A mí no me importa que me llamen ignorante, lo soy en casi todas las áreas. Lo que ocurre es que aquí estoy para dar mi opinión, te guste o no a ti. Y lo que sí que he visto después de ver 13 años viendo gente subida en escenario haciendo espectáculos es que lo tuyo no es un espectáculo. ¿De acuerdo? Este ignorante te lo dice a la cara. Nació en Barcelona, España el 29 de noviembre del año 1974. En la actualidad tiene 49 años. Risto Mejides, un hombre artístico, lo usó para diferenciarse en el mercado y tener un lugar en la TV. No se llama Risto. Su nombre en realidad es Ricardo Mejides Roldán. Se piensa que Risto es un personaje. Su presencia en la televisión tiene éxito por lo directo y molesto que puede llegar a ser en ocasiones. Esto mueve mucho a la gente, pero muchas personas que lo han conocido en persona, fuera de cámaras, confiesan que el sujeto es muy dulce y buena persona. Eso también se ha visto en ciertos programas porque no puede estar en personaje todo el tiempo. Es un tío dulce, Risto Mejides. Un tío, sorpresa. Actualmente destaca como jurado de Got Talent España y es el juez más complicado. Me atrevería a decir que el 90% de sus valoraciones es un no. Cuando alguien logra convencerlo de darle un sí y este devora talento más de lo normal, le regala una playera que dice el sí de Risto. Ha evaluado a la fecha más de 2.000 audiciones en Got Talent España. Se dice mucho que la versión española de Simon Cowell, por la variedad de cosas que tienen en común, pero también hay jueces de otros países que son comparados con Risto. Es a quien más han homenajeado de los jueces de Got Talent con dibujos, trucos de magia, pinturas, entre muchas otras cosas con tal de conseguir su sí. Ha habido veces en que se ha retractado por hacer expresiones o comentarios por prejuzgar a muchas personas. Hubo una vez en Got Talent que no le vibró nada a la actuación de una banda, por las expresiones del vocalista, pero momentos más tarde hasta los quiso contratar para su fiesta de cumpleaños. Mi sí depende de qué es lo que hacéis el 29 de noviembre de este año. Yo no hago nada. Ahora sí, tenéis la fiesta de cumpleaños de Risto, tenéis mi sí. Aunque muchos viendo su postura en Got Talent pensarían que él tiene los mejores botones dorados, puede ser que en realidad sea todo lo contrario. Ha dado botones dorados a audiciones que nadie pensaría que Risto con su forma de evaluar tan estricta daría. Top Star, ¿Cuánto vale tu voz? Es un programa que se emitió por primera vez en el 2021. Aquí Risto encontró a una excelente contrincante en cuanto a juez exigente se refiere. Dana Paola y él constantemente se llevan la contraria y han tenido momentos muy interesantes, como cuando Dana Paola lo dijo sin palabras. Sonido y silbido, es voz de silbido. ¿Falsete? No, falsete es casi como una voz de cabeza y el whistle note son notas casi imposibles de cantar. Haz una, haz una que lo veamos. Eso sí que es arte, hija. Como juez ha dado mucho de qué hablar, pero sobre todo la manera como a veces aborda a los concursantes es lo que lo ha hecho tener muchos detractores. Un ejemplo fue Jairo Román en Factor X. Le tiró un vaso de agua frente a él para explicarle gráficamente el nulo talento que tenía. Lo humilló de tal manera que uno de sus compañeros jueces le dijo que se había pasado un poco de la línea. Risto, a mí esto que has hecho me parece demasiado humillante. En su programa El Rincón de Pensar, una vez lo entrevistaron a él y contó que nadie se le había enfrentado cara a cara. Pero que hubo una ocasión en que una persona le aventó una botella y le abrió la cabeza. Fue un botellazo a lo lejos. O sea, alguien me tiró una botella y me abrió la cabeza. Hay rumores de que haya audiciones inéditas donde Risto ha sido muy duro con los concursantes que se han tenido que eliminar. Pero si esto es real tendrían que eliminar más audiciones. Aún así, repito, son rumores. La primera vez que lloró Risto en televisión fue en Got Talent durante su primera temporada en el show. Bruno Sotos compuso una canción a su padre fallecido. Y la letra fue tan emotiva que dejó a Risto sin palabras. Ha escrito ocho libros. El mejor valorado hasta ahora es Diccionario de las Cosas que no supe explicarte. En sus inicios en televisión tenía cabello y lucía así. Esto de las gafas me lo puse... No, no, dale, dale. Viajando con Chester es un programa donde Risto entrevista ciertas personalidades relevantes de la actualidad social. Pero ha habido ciertos capítulos donde se llegan a abordar temas muy fuertes que no puedo mencionar por temas de política. Uno que es muy fuerte fue el capítulo con James Rhodes. Su historia es muy trágica. Vivió un infierno desde muy niño y cuenta cosas que no van a ser más que hacerte vivir un profundo sentimiento de sazón e incomodidad. Tenía seis años. La primera vez que ocurrió, salí de mi cuerpo. Volé. Lo sentí como si fuera real. Sentí que en ese momento estaba literalmente volando. Abandoné mi cuerpo, salí de la habitación y me sentí como un superhéroe. Con seis años podía volar. Risto le confesó su amor a Vanessa Martín, una cantante y compositora española, en una entrevista de Al Rincón de Pensar. Lo dijo textualmente así, yo cuando te vi me enamoré, luego me enteré que no te gustaban los hombres. Vanessa lo interrumpió diciéndole que no era cierto. Risto contestó, ¿tengo alguna posibilidad? Ella le respondió que sí. Así es como luce Risto Mejide sin lentes. Desde su primera aparición en la televisión usó gafas y desde ese entonces no se las quita cuando está frente a la cámara. Ha bromeado explicando que las usa para que no se enamoren de él. También ha dicho de forma más seria que las usa para que no le partan la cara por la fama que ha proyectado de persona creída y prepotente. Lo cierto es que el uso de ellas se ha vuelto tan parte de él que lo vimos usarlas en su boda. Y también ha confesado usarlas en la intimidad. Hace poco se supo de su divorcio con Laura Escanes. Luego de estar casados por siete años decidieron divorciarse por una infidelidad por parte de Laura hacia Risto. Un día yo voy a llegar a casa y tú no estarás. ¿Qué no? Me estás diciendo. No, no. Y entonces diré, bueno, pues igual se está despidiendo a su manera. No, pero es que, ¿por qué estás dando por hecho que nos vayamos a separar? No lo entiendo, ¿sabes? Porque todo lo que empieza tiene que acabar. ¿Tú crees así? Sí. ¿No crees que las cosas pueden durar eternamente? Jamás. Estoy súper triste ahora mismo. Ya lo sé. Pero muy triste, ¿eh? No sé. Bueno, da igual, voy a pasar esto por alto. Estoy muy enfadado también. Una audición de Got Talent hizo que Risto recordara lo enamorado que estaba de Laura. Paula le recordó el poema tan conocido que le escribió. Que incluso un participante de Got Talent de una temporada pasada la hizo canción. En fin, por esta razón le dio el sí al cantante. Y que es muy bonito. Por eso no quiero que caigas donde caí yo. Hizo un breve cameo en Lo Serrano. Debutó como actor en el capítulo donde dije Digo, Digo Diego, de la sexta temporada. Pero después participó en Torrente 4, Letal Crisis 2011 y Vida Perfecta en el 2019. Risto ha entrevistado a numerosos youtubers como por ejemplo Alex B, Wismichu, Auronplay, Dulceida, Lovely Peppa y Rubius. A este último lo hizo llorar en su entrevista. Tranquilo, tío. Ver un poquito. Su signo se decal es sagitario. Tiene dos hijos. Uno fruto de su relación con la presentadora Ruth Jiménez de nombre Julio Mejide de 12 años. Y otra de su relación con la influencer Laura Escanes de nombre Roma Mejide Escanes. Ella tiene 3 años. La segunda temporada fue un infierno para Risto. Cuando revelaron al ganador salió furioso del plató de Got Talent porque era una injusticia y sí que la fue. Solo que esto fue así por el público, ya que tenía en sus manos el poder de decidir quién sería el ganador de Got Talent. Ganó el tequila quien no bailaba mal pero no podía compararse con su competencia. Participó haciendo arreglos en un disco de Luz Casal y llegó a trabajar con Britney Spears. Confesó a Pilar Urbano en un episodio de Chester que cuando estudió en la escuela a Viaro lo hicieron trizas a nivel humano. Tanto fue así que llegó a decirle a sus padres que quería ser numerario. A Viaro me hicieron polvo. ¿Te lo digo en serio? A nivel humano a mí me destrozaron. Risto también probó suerte en la música. Lideró la banda OM a mediados de los noventas cuando tan solo tenía 21 años. Risto cantaba, componía y hasta tocaba el teclado. Con quien no ha tenido problemas Dallas Review. Pues te sorprenderá saber que Risto también tuvo su encuentro con este youtuber en el 2015. Según lo que expuso Dallas en su video fue por un terrible malentendido en Twitter donde Dallas criticaba su relación con Laura Escanes de lo mal que se veía ella con 23 años y Risto con 44. Se puso como a intentar acobardarme. La cuestión es que en ese momento pensé, ¿qué he dicho yo de la novia? Si yo no dije nada de la novia. Se besó con dos concursantes de Got Talent. Uno fue el mago Joel y el otro Boris, el asistente del mago Blake. Cuando Risto y Laura eran novios, Risto mantuvo la relación en privado por un tiempo porque le había molestado mucho que los medios inmediatamente comenzaron a hablar de ellos. Pero como no sabían quién era la novia, él comentó que en una entrevista agregó a 10 modelos de Instagram para que les explotara la cabeza. La audición que más le gustó de Factor X fue en definitiva la de Fusa Nocta. Esta chica es un trap feminista súper original que luego de darle el sí, Risto se paró a darle un abrazo. ¿Qué tal? Impresionante. Impresionante. Muchísimas gracias. Sufrió bullying en la escuela y dice que su génesis actual viene de ahí. Dice que la causa de su personalidad de hombre duro, mal carácter y estricto fue gracias al lugar donde nació. Mucho tiempo se pensó que era catalán, pero en realidad nació en Granada. Risto se enojó demasiado con un concursante de nombre Daniel Huen, quien en su audición había hecho algo original que era tocar con una guitarra desde su celular. Pero en semifinales cantó una canción propia que tenía voces de fondo que Risto las consideró como playback. Aquí tienes todos los medios a tu disposición, como para hacer un playback, tío. Esto es inaceptable. No, 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 es inaceptable. Canté todo en vivo. Sí, no, cantaste, pero también había una voz grabada, ¿sí o no? Sí, los coros. No, los coros no. Es muy fanático de la cultura china. Llegó a estudiar un par de años chino. Se levantaba dos horas antes de ir a trabajar para ir a una academia, pero por trabajo y tener el tiempo bastante apretado, terminó dejándolo. Tiene una hermana militar seis años menor que él de nombre Julia Mejide. Fue entrevistada en Cuatro al Día y confirmó que ella era la hermana de Risto, solo que no quiso entrar en más detalles. Yo con mi hermano me peleaba un montón de veces. Y siempre le he dicho perdón. Pues no, a veces le mando a la mierda y se me ha olvidado decirle perdón. Estudió administración y dirección de empresas en ESADE, en Barcelona, y ejerció unos años como docente. Estos estudios lo llevaron a trabajar como director creativo y redactor en algunas de las agencias de publicidad más reconocidas de España. También tiene pasión por la poesía. Sus poemas los pueden encontrar en cualquier buscador de su preferencia. Quien conoce a Risto conoce el polémico conflicto que tuvo con Jesús Vázquez en OT. La situación fue un malentendido sobre un supuesto comentario homófobo que hizo a Jesús Vázquez se enfurecer demasiado. Pero apuesto a que no sabías que esta riña provocó el despido de Risto en este programa. Años después invitó al Chester a Jesús Vázquez para resolver sus diferencias y cerrar el ciclo de enemistad. ¿Te malinterpreté lo de los orificios o es que yo ya quería malinterpretarte? No, no me malinterpretaste. ¿Tú le quisiste decir algo de que en la academia había mucho maricá? Había uno contra el que yo iba. Y que tuviera cuidado con su orificio. Y además había uno con el que yo, además es abierta mi guerra con él, que esa sí que no ha tenido reconciliación, que es con Ángel Láser. Yo tenía una guerra personal con él. Y yo era un ataque frontal hacia él. Yo elegí una muy mala arma para enfrentarme a él, que fue efectivamente un comentario absolutamente homófobo. Tiene un gusto musical muy ecléctico. Escucha a Leonard Coghen, Linkin Park, Nine Inch Nails, Rufus Wayne Wright, The Pitch Mouth. Y sabemos gracias a Got Talent que es sumamente fanático de Julio Iglesias, al igual que Dani Martínez. Ha llegado a hacer ciertos cameos para ciertas series televisivas. Intentó ser espía del CNI, pero lo dejó porque el proceso de selección era demasiado largo. Y se decidió por la televisión. Se lo contó a Jorge Descayara, exdirector de la institución. En Instagram, cuando estaba casado, mostraba lo extremadamente romántico que era. Una concursante de factor X de carácter también fuerte, lo hizo molestar comentándole esto sobre su Instagram, ya que él les había dicho que su actuación era demasiado romántica. Al final hizo llorar a esta concursante y le pidió su Instagram para bloquearla. Bueno, yo solo espero que Rito se esté equivocando conmigo como se equivocó con Pablo López. En un Chester entrevistó a Antonio Escotago, un filósofo y escritor conocido, en Paz Descanse. Platicó abiertamente de sus viajes con las drogas. Luego de ciertas preguntas, resultó que el señor estaba drogado en plena entrevista. Mencionó que puede notarse una personalidad seria de su parte, pero que desde pequeño la música ha sido el encendido de sus emociones ocultas. Cuando era pequeño, su madre sabía cuando estaba feliz o triste por las melodías que tocaba con su piano. La primera vez que debutó frente a las cámaras fue en el 2006, pero no le fue nada bien y no tuvo muchos aplausos durante su andadura. Fue su segunda aparición en Operación Triunfo que tuvo un rotundo éxito en su carrera televisiva. En la última audición de la sexta temporada de Got Talent, dijo que esa era su última valoración en el programa. Desde entonces se llegaba a pensar que a Risto le quedaba muy poco tiempo en Got Talent. Pero hey, hasta ahora sigue aquí. Quizá la razón de que aún no se haya salido fue por las complicaciones de la pandemia, ya que la sexta temporada se transmitió en el 2019 y la séptima en el 2021. 2020 fue el único año del programa que no se transmitió, el año que afectó a todo el mundo. Pero en fin, la palabra final está en tus manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!